Buenas noches. Estamos aquí reunidos para solicitarle a nuestras autoridades que abren las aulas y que la educación sea declarada actividad esencial. El año 2020 será marcado y tristemente recordado como el año de retroceso en la educación argentina. Más de un millón de niños y adolescentes salieron del sistema educativo, la mayor deserción de todos los tiempos, y los que pudieron permanecer en él vieron disminuida notoriamente la calidad y cantidad de los contenidos que deberían aprender. El gobierno provincial ha establecido el inicio del ciclo lectivo con modalidad extra, presencial y virtual, pero muchos factores a tener en cuenta para su aplicación, disponibilidad de recursos humanos para atender la bimodalidad, recursos económicos para solventar el costo de la misma, asistencia tecnológica a docentes y alumnos, entre otros, hacen insuficiente esta acción. Hoy se requiere una planificación seria y responsable de parte del gobierno, y no una simple manifestación de inicio del ciclo lectivo. Es su responsabilidad frenar el daño irreparable que seguirá produciendo en los niños y adolescentes, no solo en su educación, sino en su aspecto emocional y social. Las escuelas deben permanecer abiertas. Es primordial que sean lo primero en abrir y lo último en cerrar ante eventuales empeoramientos de la situación sanitaria. La educación debe ser declarada actividad esencial de manera urgente. Solo así se podrá frenar el daño y la desigualdad social. Es por ello que los invitamos a partir de este momento a dar un aplauso a la educación. Gracias. 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 Gracias.